Ay wey que culo roto Venga chido Soy harto, no lo puedo cruzar No quiero verte, no te quiero escuchar Seca el lugar, seca el lugar Llego el momento, déjame, Señor Yo soy la sombra, que se trata en mí Soy el recuerdo, que quiere crecer en mí Seca el lugar, me vas a derretir Tu maravilla, te va a destruir Te vuelves a llorar Ahora sí, esta madre para ese meeting del PRD Todos ahí delante No, 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 no Yo soy el taller No, 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 no Puanc — F Soup — זה Wooof ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!